LUNES SUPER DEPORTIVO LUNES SUPER DEPORTIVO LUNES SUPER DEPORTIVO LUNES SUPER DEPORTIVO Presenta a mi papá Pocorino Juegos Progreso LUNES SUPER DEPORTIVO LUNES SUPER DEPORTIVO El Progreso de Obregón Juegos del fútbol en el río Hola que tal buenas tardes Hola 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 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mario Castillo Bueno Mario, están viniendo a jugar aquí un torneo interesante En este festival deportivo Hoy domingo en Semana Santa ¿Cómo te ha parecido y cómo viene tu equipo? Interesante, el equipo de la joya está fuerte Ganó la semifinal a los tecos En un partido muy reñido, muy cerrado Los dos tuvieron oportunidad Pero el equipo de la joya tuvo mejor control de la pelota Hizo unas buenas jugadas Y anotaron lo que se tenía que anotar para ganar ¿Cuánto gol para el marcador? 6 goles para la joya, 4 para los tecos Un buen partido emocionante Emocionante, reñido Muy buen fútbol ¿Y cómo te ha parecido el ambiente aquí en este lugar del río? Magnífico, muy agradable La familia, los equipos Todo, todo en familia Y buen fútbol Muchas gracias y mucha suerte Gracias Que se diviertan Gracias a ti amigo Lunes Super Deportivo Gran cantidad de aficionados que se presentan en este fútbol 7 aquí en el río Progreso de Obregón Hidalgo A disfrutar de una tarde intensa de buen fútbol Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo La joya Que viene a participar aquí en este torneo que se realiza en el río Progreso de Obregón Hidalgo Lunes Super Deportivo La joya Traes el 5 wey Hola que tal, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Más o menos ¿Cuál es tu nombre? Lomitilo Ay hombre Que bonita tarde deportiva aquí en el río Si que bueno Para divertirse uno ¿Cómo lo estás pasando? Bien, 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 bien sabroso Bueno, viendo buen fútbol hay buen nivel ¿no? Claro que sí Y también hay basquetbol y hay muchas actividades Que hay ambiente aquí en Progreso ¿Ya fuiste a echar un ojito por allá para abajo? Ya, ya algo ¿Cómo se ven las damiselas? Una ruta, pero sí como mango Uy, todas queremos, todas queremos Lunes Super Deportivo aquí con la familia Hola que tal, buenas tardes ¿Cómo le ha pasado el bebé? Bien, bien ¿Agradable la tarde? Bien, estamos esperando el fútbol Claro, ya me va a arrancar Queremos ver acción Eso, vamos a ver, ¿qué familia es usted? Aquí de los del río Aquí, bueno, felicidades Hola hijo, chao Lunes Super Deportivo Cientos, cientos de aficionados que se hicieron presentes aquí en la cancha de fútbol rápido en el río La joya se motiva Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien ¿Cuál es tu nombre? José Hurtado ¿Cuál es el nombre de tu equipo? Este, Montana La Montana La Montana, bueno, ¿cómo vienen para este encuentro de final? Bien, bien Echarle ganas Echarle ganas Bueno, ¿y el ambiente aquí cómo te parece? Está muy bueno Está bonito, ¿no? Divertido, ¿no? Muchos niños, mucha mujer bella aquí en el río, ¿no? Sí Bueno, a jugar y a divertirse Gracias Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo Le presenta al equipo de Montana Que también viene a participar en el río Aquí en el río Progreso de Proyecto 2019 Montana Bueno, vamos al inicio de este interesante partido de final de fútbol Fútbol 6, ¿eh? Fútbol 7 Bueno, sé qué clase de fútbol es No importa Lo importante es divertirse, ¿eh? Inicia Toque, toque Vete, vete, vete Balón, balón, no falta Sin falta, bien Eh, eh Juega, balón No pasa Estamos acá La primer pelotazo Nada Bien el portero Toque, toque, Goya Toque ¡Vamos! ¡Vamos, Goya! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Maurento ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Cleo! ¡Vamos,て-a-V, ¡Vamos, visualize! ¡Vamos, Cleo! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Gol! ¡Spaña 1 por 0! ¡Tiro libre! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol. ¡Gol. ¡De montana! Uno por uno, se mandó el partido ¡Epa! ¡Nada, párese! ¡Ya salió! ¡Nada, párese! ¡Se vieta! ¡Se vieta, Vé! ¡Tres, tres, cuatro! ¡Venta, cuatro! ¡Gol! ¡Venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga, Goya! ¡Vámonos! ¡Huevo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Un brazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Appuja! ¡No! 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 ¡Sáqualo! ¡Ya se mea! ¡Ya se mea! ¡Ya se mea! ¡Os te voy a ir por la vintura! ¡Lláquenlo! 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 ¡Laláquenlo, sáquenlo! ¡Lláquenlo! ¡El Dalas hacha conmüteros! ¡Falma! 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 vamos contra la joya 4 uniforme de París un gol 4 por 3 eso es un partidazo bueno seguimos acá cuando llevamos 17 minutos del segundo tiempo 4 por 3 gana la joya minuto final del segundo final gol gool 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 5 por 4 gool 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 No, emocionante, lo que le sigue es emocionante. Felicidades a todos los que nos apoyaron, a todos, a todos los que nos apoyaron aquí. ¿Cuál es tu nombre? Giovanni. Posición. Del medio, contención. ¿Nombre de tu equipo? Giovanni Montana. ¡Suerte! ¡A disfrutarlo! ¡Campeones! ¡Montana! Hola, ¿qué tal? Bueno, un partido muy intenso que se disputó aquí. La verdad sí, esto es muy intenso, los dos partidos que vemos para ganar y pues el conquistante tuvo más para ganar y pues se le da la facultad más allá. Felicidades al campeón. Dale, gracias. Bueno, lunes superdeportivo. Saludos. Lunes superdeportivo. Lunes superdeportivo. Del río. Saludos a Cucarino. Lunes superdeportivo. Lunes superdeportivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.